Cuando ves nubes blancas y esponjosas en un cielo azul, sabes que normalmente te espera una tarde agradable. Un cielo lleno de truenos, nubes oscuras, será mejor que busques un paraguas. Entender las nubes es fácil, ¿no? ¡Ja! Cuando se trata del clima, las nubes no son tan simples. Sabemos que son una pieza muy importante del rompecabezas, pero son difíciles de encajar en el panorama general. ¿Por qué? Una gran razón es que las nubes se enfrían a la Tierra protegiéndola del sol y también la calientan como cobijas atrapando el calor que desprende. En un momento dado, las nubes cubren alrededor del 70% del planeta, por lo que juegan un papel muy importante a la hora de determinar qué tan cálida es y cuánta agua recibe la Tierra. La cuestión es que los científicos no están seguros de cómo el cambio climático está afectando a las nubes, o cómo las nubes están afectando al cambio climático. Ya sea que estén inclinando la balanza hacia un mayor calentamiento o enfriamiento, y cómo esto afectará a nuestro planeta en el futuro. Por ejemplo, en algunos lugares podría llover más, y en otros lugares podría llover mucho menos en los próximos años a medida que cambie el clima. Por eso, la NASA estudia las nubes desde todos los ángulos, para ayudar a los científicos a que sus pronósticos climáticos sean mucho menos nubosos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!